¿Qué roba como están? Y bienvenidos a un nuevo video Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme, y de quién podré colgarme, me, me Y bueno, sean bienvenidos a la polémica del día de hoy, pásale a lo barrido, no te me quedes allá Coméntame qué vas a beber el día de hoy para desmenuzar esta tendencia Yo un cafecito que no puede faltar, saludcita Bueno, sin más preámbulos, ¿cómo ven que Alex Reina o el Afro Alex, mejor conocido aquí en los bajos mundos de YouTube Como la señora de las lomas, pues bueno, no deja de salir de la polémica Por su reciente supuesta ruptura no ruptura, que aquí pues ya no sabemos si son peras o son manzanas Pues bueno, tuvo un problema en casa con su pareja, el doctor Javier Derma Por la familia del doctor precisamente, que viene siendo, ahora sí que el amigo de la hermana No, esta situación de verdad que está bien enrollosa, pero yo aquí se los voy a desmenuzar Y también les voy a dar indicios, ahí estuve analizando, estuve estudiando, estuve investigando Haciendo la investigación de qué fue lo que realmente pasó si Alex Reina se inventó un supuesto regalo De indemnización por esta relación de muchos, muchos años Y bueno, chuladas, ¿qué pasó? A ver el meollo para las que van llegando Las que son becadas, las que son chuladas y las que nada más son mitoteras Pues bueno, Alex Reina ya tenía bastante tiempo viviendo en la casa del doctor Con una bonita relación con sus perrijos Y bueno, viene la pandemia, cosa que bueno, el hermano del doctor obviamente le pegó la pandemia Y el doctor lo recibe junto con la esposa y los hijos, ¿no? Que vienen siendo los sobrinos de Javier Derma ¿Qué pasa? Que aquí el amiguito de la cuñada de Javier se empezó como a meter mucho a la casa Empezaba a ver como llegues, como piques con Alex Reina Empezaba a utilizar el gym, el gimnasio de la casa sin autorización Llevaba a su perro, su perro que traía pues ahora sí que garrapatas Y se los pegó a los perritos de Alex y Javier Un show, realmente un show, cosa que Javier pues prefirió un poquito defender a la familia y al amigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la señora prefiere agarrar sus chivas e irse Después de esto, Alex Reina acaba de subir un video El cual pues supuestamente le llega un regalo de Santa En el cual el paquete tenía unas llaves, un control remoto de cochera Y una dirección, ¿no? Le regaló Javier Derma un departamento en Zona Sur Allá en Ciudad de México ¿Cómo ven ustedes chuladas? Muchas que están investigando dicen que Alex simplemente está rentando Y no quiere quedar mal frente pues a su público Que al menos se sepa que supuestamente su expareja le regaló y le indemnizó Indemnizó, le indemnizó Pues estos años de relación que tuvo ¿Ustedes qué opinan chuladas? La verdad es que esto pues como para echar mentiras Sí estaría como muy delicado, ¿no? Porque sí quedaría como un payaso frente a muchas Donde se llegue a dar cuenta de que el departamento lo está rentando Y no se lo regaló el doctor Sin embargo, el doctor pues no ha dicho nada No ha sacado ningún video Ningunas historias referente al tema Al caso Todo está como muy, muy privado Él sabe separar demasiado sus cosas La verdad es que yo sí estoy bien intrigado Y soy bien mitotero Y quisiera saber qué fue lo que pasó Si ese departamento realmente se lo regaló Javier Derma ¿Ustedes qué opinan chuladas? También sabemos que obviamente Lodado no se quita Y con el diablo se les quita Y por ahí también sigue conservando su Jeep Sigue incluso yendo al gym En la Casa de las Lomas Pero ya está instalando un gym en su departamento ¿Pero qué opinan chuladas? ¿Ustedes creen que también el doctor Para deshacerse de problemas Y así pues toma tu departamento No quiero que me demandes por tantos años de pérdida de tiempo Podría ser también A lo mejor estamos especulando de más Pero quién sabe Salucita Está bien bueno este chisme Porque hay muchos groupies que salieron de aquí Que el groupie Team Derma Que el groupie Team Señora de las Lomas Y hay personas que simplemente se salieron de su canal Y no están ni aquí ni allá Pero bueno yo quiero saber la opinión de cada una Y cada uno de ustedes aquí abajo Desmenucen si ese departamento realmente lo regaló O no ¿Qué está pasando chuladas? Yo se los dejo aquí Y si quieren una cuarta parte Que investigue bien a ciencia cierta Punto por punto Pues háganmelo saber aquí abajo en los comentarios Manita arriba Y sin más ni menos Besos, abrazos y bendiciones Nos vemos en un próximo Merequitengue Bye Una Dos Tres ¿Eh? Dinero Me trae un sobre Ay Me trae un sobre A ver Mira Dice Para Alex De Santa Claus Con cariño Alex Este regalo es para que Reine el amor Y puedas crear un hogar Tal Y como Te lo mereces Disfrútalo mucho A ver Miren chas Trae un control Y trae unas llaves Y Aquí Aquí trae Un domicilio Que no voy a leer Pero Ay no 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 será lo que me estoy Imagin Ay me empezó la taquicardia Ay No No puede ser Ay que emoción Hasta me dio como el bajón Chavos Ay que nervios Son unas llaves Chavas Pero ¿De que serán Estas llaves? Y este control Será Una pista Que tengo que ir Al domicilio Donde dice ahí Miren chavas No hay mejor manera Que lo descubramos Que vayamos Acompañenme A ver Esta triste historia A ver que Pues en una de estas Vemos Vemos Chavas Miren ya Vámonos Voy a Vámonos al domicilio Agarro mi café Vámonos Porque yo estoy Ah Vámonos porque yo estoy Es un departamento ¡Suscríbete al canal!